Hola de nuevo, hoy va a hacer mi madre frito de tomate con magra. Hoy vamos a hacer un frito de lo que se hacían antiguamente. Los ingredientes, lo primero, por orden de las que voy a ir echando a la sartén, es freír los pimientos y sacarlos. Después de las pimientos, freímos las patatas que ya previamente habremos pelado y cortado, aquí decimos a la inglesa. Y conforme vamos friendo todo, lo vamos poniendo en la vasija donde iremos acumulando todo lo que vayamos friendo. Hoy va a ser en esta. Ya he dicho, pimientos, las patatas y después freímos la carne. Hoy vamos a hacer el frito con magra, de cabeza de lomo y costillejas. La costilleja, aunque lleve su hueso, pero siempre es más gustosa esa carne. Ya no he frito todo, sin sacarla de la sartén. Si es que hemos echado aceite de más, quitaremos y dejaremos bastante poco aceite en la sartén. Entonces, agregamos el tomate, tomate triturado. Yo hoy voy a gastar dos botes de tomate porque voy a hacer más cantidad de frito. Y una vez que se ha frito, si veo que la carne que está junta con el tomate en la sartén no está tierna, pues cojo y le echo un poco de agua y lo dejo hervir ahí un poco hasta que consume el agua que le he agregado últimamente. Y cuando lo ha consumido, pues no hay nada más que coger, agregar los pimientos, agregar las patatas, se les da una vuelta y ya tenemos preparado el frito para comer. Vamos empezando a partir los pimientos. Ya tenemos el aceite puesto al fuego y a la misma vez, antes de que se caliente, he hecho los pimientos. Los pimientos ya troceados. Ya he echado sal de los dos colores, verde y rojo. ¿Le has echado sal a los pimientos? Sí, previamente ya le había puesto un poco de sal. Es porque así el pimiento se fríe mejor y no se quema y está más gustoso. ¿Con el aceite frío? Con el aceite frío, conforme se va calentando, se va friendo el pimiento. Y cuando veamos que está bien frito, sin quemarse, lo sacamos y lo reservamos en un platito aparte. Ya que tenemos las patatas peladas, las preparamos para partirla a la inglesa, según decíamos antiguamente. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Van quedando así. Los pimientos ya están para sacarlas. Ponemos aquí las dos y lo reservamos. Ahora vamos a echar las patatas. Esperamos que el aceite esté bien caliente para echar las patatas. Vamos. 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 Esto va quemando las patatas después de los pimientos. Estas son más gustosas, porque deja, el pimiento deja un sabo en el aceite. La patata, siempre se agarran un poco. En este caso como hemos puesto muchas, se pegan un poco más, pero no pasa nada, con una espátulita como esta, se despegan estupendamente. Ya tenemos todas las patatas preparadas, ahora vamos a echarle una poca de sal a la carne, poquita, ¿eh? Así, y ya está. Como las cocineras llevaban las manos limpias, casi lo hacemos. Y así la dejamos que vaya tomando la sal. Ya están juntas, ya se van a sacar. ¡Qué ricas! Ahora vamos a echar la carne. Se van a echarle las patatas. Se van a echarle las pastilletas. Esto es una pastilleta. Y ahora agrego la carne, la carne. Desde la cabeza de un reserva. Si suelo estáThe! No le he hecho ahora más calde. Pues que no me he suegado lo que están gastando. Ya tenemos la carne casi frita, todavía le falta un poco más, cuando ya empieza a agrucir, da lujerazo como si fuese, no sé, algo así, es que ya empieza a dorarse, está doradilla, aquí está bien, ahora lechamos el tomado, ahora lo dejamos que se fría el tomate, no le he quitado en esta ocasión aceite porque estaba bien con lo que tenía. Ni has tenido que añadirle agua como habías comentado antes. Agua si le voy a añadir una boca porque me gusta que esté la carne bien, que esté suave. Le voy a echar un medio bote de tomate que le he echado. Lo consuma el agua, se quedará como está ahora. Ahora lo dejamos que hierva, cuando se le da el toque de suave a la carne. Le voy a dar una. Quería pasarme una... Mi madre es a por el otro, pero no es algo. No, no, no... Esto ya está para darle el pimientos porque ya el agua que hemos puesto se ha consumido, ya está quedándose solo con el tomate. Le damos los pimientos que tenemos aquí abastados de los primeros, le damos las nueve cosillas, eso es, conforme está así ya se puede comer, pero como nos gusta con patatas, vamos a echarle patatas. El frito le irá a la playa a comérselo allí en la arena. Esto ya está terminado, solamente faltan los comensales. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.